El Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumará a la celebración del Día Internacional de los Museos a realizarse de manera global en más de 30.000 recintos el próximo 18 de mayo. Con el lema Memoria más creatividad igual a progreso social, los museos nacionales y regionales del INAH, como son los casos de Antropología, Historia, de las Intervenciones, del Virreinato y del Templo Mayor, así como el Centro Comunitario Culhuacán y Casa Carranza, por mencionar algunos, prepararon diversas actividades culturales para todas las edades. Por ejemplo, el Museo Nacional de las Culturas programó para este sábado 18 de mayo una visita guiada por las salas dedicadas a Egipto y el Mediterráneo, y al mediodía habrá un recorrido denominado Museo Nacional de las Culturas, una ventana al mundo. En el Museo Nacional de las Intervenciones, en la colonia San Diego Churubusco, Coyoacán, se estrenará Mendoza, adaptación en una cantina tradicional mexicana de la obra Macbeth, del dramaturgo inglés William Shakespeare, relativa a la traición y la ambición desmedida. El Museo Nacional del Virreinato, en la zona centro de Tepotzotlán, Estado de México, tendrá su noche de museos el viernes 17 de mayo. En esta ocasión, el público tendrá oportunidad de acudir vestido a la moda virreinal y lucir su atuendo en un edificio que data de los siglos XVII y XVIII. Enclavado en el bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología ofrecerá visitas nocturnas guiadas cada 30 minutos, desde las 6 de la tarde hasta las 8.30 de la noche, así como proyecciones en el Auditorio Tlaloc. El programa de actividades que el INAH ha organizado a propósito del Día Internacional de los Museos puede consultarse en www.ina.gov.mx Este es el sobroso de la Youtube, además, un intervención del Día Internacional de los Sociedado deAM Er catching www.ina.gov.mx www.ina.gov.mx